Buen día, Flor, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente, ¿cómo te estás preparando para mañana y para esta exposición? Bien, con una carga de enorme responsabilidad, es el último día de exposiciones. Hay 20 expositores mañana y verdaderamente después de la cantidad y calidad de exposiciones que precedieron esta firma del ITAM, tanto en diputados como en senadores, es difícil tratar de introducir algún concepto innovador, pero intentaremos hacerlo desde una perspectiva diferente, en primer lugar, en función a la profesión que tengo, en segundo lugar, en lo que se ha aportado desde el debate feminista a lo largo de este tiempo en relación al proyecto, proyecto que pretendemos desde nuestra organización, desde la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que también integro dentro de los profesionales de Tierra del Fuego, solicitándole al Senado la aprobación de un dictamen sin modificaciones de un proyecto que se ha trabajado a lo largo de 14 años. Difícilmente en poco tiempo pueda hacerse algún aporte más a un proyecto trabajado con toda seriedad por la campaña nacional ante la ausencia del acompañamiento de los partidos mayoritarios. Es cierto que a lo largo de estos 14 años muchos partidos minoritarios acompañaron con la firma del proyecto, pero también es cierto que los partidos mayoritarios no lo hicieron y se propició la discusión. Por lo tanto me parece que el respeto al trabajo realizado por la campaña tiene que ver también con la visibilización del análisis, del estudio, de la participación de muchas mujeres expertas y además de haber recogido la experiencia vital de muchas experiencias, de muchas mujeres, que algunas están y otras ya no. Claro. Fabiana, se plantean como tres escenarios posibles, ¿no? El primero, que sería el más favorable, que la ley saliera, como vos decías, sin modificaciones y que se aprobara el próximo 8 de agosto. El segundo escenario es que el proyecto no quede aprobado, que sea rechazado por el Senado o por la Cámara Alta. Y la tercera posición, el tercer escenario, que es algo que se ha ido comentando estos últimos días y que genera también algunos debates y algunos comentarios al interior de las organizaciones, es que el proyecto vuelva a diputados con modificaciones. ¿Qué información manejas vos en este sentido? Y en cuanto al poroteo, hablando así en criollo, de los votos de los senadores y las senadoras. Me parece que hay, al día de hoy, yo ahora voy a hacerme de la última información, pero hasta lo que yo tenía hoy es que la cantidad de indecisos podría volcar la balanza hacia cualquier lado. Como hay una cantidad de senadores que todavía no han definido su voto, que podrían volcar la balanza hacia cualquiera de los lados. Así que me parece que es clave esto. Esta incertidumbre es dura para todas quienes hace muchos años estamos militando esta cuestión. Pero ese número es un número demasiado alto a tan pocos días de... Se repite el escenario de diputados prácticamente en cantidad de indecisos. Y en esto las organizaciones y la presión, entre comillas, que pueden ejercer también distintos sectores de la sociedad es clave, ¿no? Como sucedió en diputados, ese millón de mujeres que había afuera del Congreso esperando un resultado. Sí, la percepción que yo tengo es que en esta instancia serán muchas más. Creo que hay como una conciencia de que es el momento en que la ley pueda salir y es una ley que dice mucho más que lo que dice en su letra. Hay algo que no lo dice en la letra, pero lo dice en el espíritu y que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, que está establecido en legislación internacional a la que la República Argentina ha adherido y que sistemáticamente a lo largo de los años se ha vulnerado impidiendo el ejercicio de estos derechos. Entonces, me parece que hay una gran conciencia y una conciencia masiva que esto me parece que hace la diferencia de años anteriores. Totalmente. Una conciencia que se ha construido masivamente por la... Lo decía también cuando fue diputado, ¿no? Por la insistencia y la persistencia de compañeras como Nina Mijarski, que tienen más de 80 años y que siguen sosteniendo y acompañando y aportando información, argumentos, fundamentos, conocimiento, y por las nuevas generaciones que sostienen, que acompañan, que masifican, que difunden, que piensan, que reflexionan alrededor de lo que se está pidiendo. Totalmente. Fabiana, y además en esto que mencionás, en esta desmitificación, podríamos decir, o la despenalización social, como dijo una de las expertas que expuso en la Cámara Baja sobre el tema de aborto, el tema está en las calles, en las universidades, en las casas, y es fundamental el acompañamiento también de los profesionales, ¿no? En este fin de semana, más de 150 profesionales de la salud de Tierra del Fuego se expresaron también a favor. Así es. Y nos expresamos a favor planteando claramente que quienes estamos firmando esto, este documento donde planteamos nuestra posición, en realidad lo que ponemos en discusión es esto, digamos, nos han sostenido a lo largo de estos últimos días una falsa discusión, que es la discusión aborto sí, aborto no. Y la discusión en realidad es clandestinidad o legalización. Es clandestinidad o derecho. Derecho a la autonomía, no derecho al aborto. Derecho a la autonomía, derecho a la decisión. Si van a ser los médicos, las leyes, los jueces, el Estado quien decida sobre la vida y sobre el proyecto de vida de las mujeres en tanto persona. Y en este lugar nos hemos parado como profesionales de la salud, refiriendo particularmente a que nuestros conocimientos están a favor de la libertad, a favor de la salud, a favor de la vida y a favor de la autonomía. Seguramente con el correr de los días se irán sumando más profesionales, ¿no? Y me parece importante también esto de tejer redes, así como ha habido cartas abiertas de diputados, de artistas, de periodistas, bueno, de distintas, de escritoras, de distintos sectores de la sociedad, también los profesionales de la salud poniendo palabras sobre este tema, ¿no? Bueno, seguramente vamos a vivir días muy intensos, con mucha información también circulando. Hay que estar atentos para poder distinguir lo importante de todo este debate y seguramente ya a nivel social no hay retroceso con respecto a esta situación. Coincido con vos, absolutamente. Nada más que agregar. Muy bien. Fabiana, te agradecemos estos minutos y te deseamos el mayor de los éxitos mañana. Habitualmente aquí en la radio intentamos transmitir en algunos momentos de la mañana lo que está sucediendo en el Congreso, así que intentaremos también poder transmitir tu exposición. Muchos éxitos. Muchas gracias, Flora. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Fabiana Ríos, farmacéutica, militante feminista, gobernadora, mandato cumplido. Mañana expone en el Senado de la Nación.